Ahora tenemos que hablar de la proyección de un punto sobre un plano y de su simétrico Pueden obviamente memorizar las fórmulas que tiene la teoría o memorizar estas o entender cómo se hacen estas fórmulas o aplicar conceptos de recta y plano Yo podría decir que si tengo el plano pi cuando a mí me den un plano tengo el vector normal y un punto de paso para la ecuación más general del plano o busco un punto y tengo el vector normal, con eso tengo definido el plano Muy bien, la proyección de este punto exterior al plano sobre el plano ¿qué es? Y es como la sombra a las 12 del mediodía cuando el sol está bien arriba o sea es la intersección de la recta que pasa por el punto y es perpendicular al plano Bueno, la intersección de esa recta con el plano, eso es la proyección ¿Sí? Yo puedo calcular o hallar la ecuación de esa recta perpendicular que pasa por acá y con esa recta, usando esto como vector director, buscar este punto Eso está perfecto Pero vamos a hacerlo ahora utilizando álgebra vectorial, proyecciones y demás Y es muy sencillo, muy muy sencillo Miren, recuerden que tomamos los puntos como vectores y cuando tengo un vector que va de un punto a otro es la diferencia Esto sería P0P Muy bien, a ver, si yo tomo el vector P0P y lo proyecto sobre este vector perpendicular Imagínenselo ese vector puesto acá Si yo lo proyecto este vector sobre este, voy a tener acá un vector que es una proyección y este vector P, P' va a ser igual a este cambiado de signo Así que voy a empezar por ahí Voy a decir que P, P', acá está mi incógnita es igual a menos la proyección vectorial de P0P P0P sobre el vector normal sobre este vector perpendicular al plano Esto es este vectorcito Todo esto es este Apuntando para allá Si yo digo que voy de P a P' es lo mismo pero en el sentido contrario Esto lo voy a plantear como P' es igual a menos P0P por el vector normal dividido la norma al cuadrado por el vector normal Esta era la fórmula de la proyección vectorial Yo lo había explicado unos videos atrás Esto es un número, un escalar Muy bien Lo que tengo que hacer ahora es pasar este menos P para allá Sumo P en ambos miembros y me queda P' igual a P menos P0P por el normal sobre la norma al cuadrado por el vector normal Esto es un escalar Y ahí tengo la formulita Fíjense Tres renglones Tres líneas nada más Bueno ¿Y el simétrico? ¿Cómo lo hago? El simétrico va a ser A partir del punto P Sumarle este vector ¿Sí? Que era el opuesto a la proyección Sumárselo dos veces O sea Que Vamos a poner así P0P2 Este vector directamente es igual Vamos a hacerlo de esta manera Menos dos veces La proyección De P sub 0P Sobre el normal Porque la proyección era hacia arriba Esto me queda P segunda menos P sub 0 No, perdón No está bien esto Disculpenme Yo digo De P a P sub 2 A P segunda Perdón De P a P segunda De P a P segunda Este vector no P sub 0 Es dos veces Esta proyección Cambiada de sentido Ahora sí Y esto es P segunda menos P Igual a menos 2 La proyección La proyección era Acá va P sub 0P Producto escalar Por el normal Sobre la norma Al cuadrado Por el normal Elimino este Sumando en ambos miembros P y me queda P menos el doble De P sub 0P Producto escalar Por el normal Sobre la norma Al cuadrado Todo esto pone Esto es un escalar Ahí tengo La solución Bueno Si lo hubiera querido Hacer de otra manera Usando conceptos De Recta perpendicular Y demás ¿Cómo podía haber hecho esto? Como hicimos en el video anterior Para hallar El punto de la proyección Sin aplicar esto ¿Si? De proyectar un vector Sobre otro Bueno Podemos hacer Lo siguiente Miren Vamos a hacer Otro Otro Método Cualquiera de los dos Está bien Tengo que llegar A esta misma fórmula Me interesa Esta Esta no la voy a hacer Voy a hacer solo esto Yo voy a decir que P' P' Pertenece a la recta L Definida por Un vector normal Tomado como director Y el punto P ¿Si? La recta que tiene Vector director Igual al normal Del plano Y el punto P Bueno Esa recta O sea El punto de paso P Esa recta Contiene a P' Por lo tanto P' Va a ser igual a P Más Lambda Una escala Por D ¿Si? Y el vector P' Menos P Que es igual a Lambda Por el director O Lambda Por el normal Lo vamos a usar acá Este vector P' Menos P Esto sería P' Tiene que ser Esto Perpendicular Al P0 P' Tiene que ser Perpendicular A este Mi incógnita Es precisamente P' Yo sé que Tiene que ser Perpendicular De eso Voy a sacar Una ecuación De esto Y de ahí Voy a despejar P' Voy a despejar El punto Bueno Nuevamente Volvemos a lo que Ya dije Hasta el cansancio En estos últimos videos Cuando me hablan De ángulo Entre vectores Uso el producto Punto Si me dicen Que dos vectores Son Perpendiculares Digo que el producto Punto Vale Cero Si yo utilizo Esto Y esto Llego a la ecuación De Plano No voy muy lejos Voy a utilizar Esto Y esto Voy a decir Que Como P' Es perpendicular A P0 P' Entonces P' Producto escalar Es igual a cero Muy bien Fíjense Lo que voy a hacer acá Voy a hacer P' Menos P Producto escalar Por P' Menos P' Cero Igual a cero Tengo que ver De ahí Como Calcular Perdón Acá Acá voy a Tengo que buscar Un valor de lambda Así que voy a poner esto P' Es lambda Por n A ver P' Es P Más Lambda Por n Menos P Producto escalar Por P Más lambda Por n Menos P Menos P Sub cero Igual a cero ¿Si? Acá se me va esto Esto es vector normal Vector normal Y me queda así Lambda por n Producto escalar Por P Menos P Sub cero Más lambda por n Más lambda por n Igual a cero Tengo que despejar Lambda Una vez que tenga Lambda Lo voy a meter acá En esta Y ya voy a tener Debería tener Esta misma fórmula Que está acá Esta Bueno Bueno Fíjense Esto es algo parecido A lo que hicimos En el video anterior Tomo todo este vector Y lo multiplico por esto Me queda Lambda por n Producto escalar Por P Menos P Sub cero Más Lambda por n Por Producto escalar por n Por lambda Igual a c Voy a dividir todo por lambda Me queda N Producto escalar por P Menos P Sub cero Más Una lambda Que queda acá N por Producto escalar con n Me queda La norma de n Al cuadrado Y si despejo lambda Tengo que Lambda es igual A n Producto escalar Por P Menos P Sub cero Esto Cambiado de signo Porque Paso todo este término Para acá Dividido la norma de n Al cuadrado Y es justo Esto Fíjense Se me hizo un poquito Largo acá Pero Me parece que hice Algún Despeje Inútil Sin necesidad Miren como me queda esto P prima es igual a P Más Lambda que es Esto Y tiene un menos O sea que tengo Menos N Producto escalar Por P Menos P Sub cero Dividido la norma De n al cuadrado Por n Es exactamente Esta misma Fórmula Lo voy a volver a reescribir Este más por menos Menos El producto escalar Es conmutativo Así que acá tengo P Menos P Cero Es P Sub cero Por el normal Producto escalar Sobre la norma De n al cuadrado Por n Y ahí llegué Exactamente A la misma Fórmula Se los dejo a ustedes Revisen si yo acá No me mareé Y repetí algo Me da la expresión Que sí Pero se los dejo a ustedes ¿Si? Nos vemos en el próximo video Y no le tengan miedo A estas cosas ¿Si? A aplicar propiedad distributiva Ni la saben Propiedad conmutativa Etcé Suerte